de gobierno, de sus propios socios que han dejado hasta sin agua a los catalanes, que la han arruinado, que la han hundido en una Cataluña cuyos sueldos, empezando por los de todo aquel gobierno, que es un gobierno gigantesco, cobran más que cualquier presidente autonómico de España. Cuando uno ve las cuentas y el dineral que tiene Cataluña para malutilizarlo, en fabricar otra nación paralegal y en romper con España, y uno ve lo que se le da a comunidades como Murcia, Extremadura, Valencia, que los mismos, los socialistas, la han dejado arruinada, te das cuenta. Y ya, que le conocemos bien desde la pandemia, está caracterizado por ser un hombre de buenas palabras y todo mentira, todo cartón. Pone la bandera de España, cuando le van a decir algo, la quita cuando toma posesión o cuando le tiene que quitar el dinero a los españoles para sentarse a negociar con Esquerra. Cierra la Comunidad de Madrid para arruinarnos, para buscarse la campaña en Cataluña, que es lo que hacía, en base a informes que sabía que eran falsos. Es una persona que tú vas a la hemeroteca y ves cómo era el mayor enemigo de la amnistía, el mayor enemigo de todo, lo que ahora le sienta ahí. Es un gran proyecto. No le da ningún crédito, por lo que veo, no espera los primeros 100 días de gobierno. Es un proyecto que nace desde la mentira, no es lo que vaya a hacer los primeros 100 días, es que él nace desde la mentira. Este señor, para estar ahí, ha tenido que ir a la caja común de todos los españoles, meterle un hachazo, y se va a llevar todo el dinero que no hay comunidad autónoma que reciba, y por tanto, ¿qué esperan? Pero de momento lo que hay es un pacto firmado, que es lo que prometió la investidura de Illa, pero no sabemos en qué va a quedar esta negociación, porque nos encontramos a una ministra de Hacienda que dice que no es concierto, a un borrey que fue inspector de Hacienda, y que tiene clarísimo que sí, que es un concierto de manual. ¿Usted qué cree que se ha negociado? ¿Qué es lo que hay sobre la mesa? Evidentemente no tenemos a nadie ninguna información, porque no se da información de por qué perdemos la soberanía en el Sáhara, por qué mandamos tropas a unos sitios y unos no, o por qué hemos decidido de repente que 250.000 mauritanos vengan a España sin saber ni cómo ni dónde, es decir, un gobierno que no da explicaciones por nada, que miente, lo único que ha hecho durante el verano con el trío de Lanzarote, entre Illa, Zapatero y Sánchez, es pergeñar cómo salir de esta, porque ellos juegan como en pantallas. Ahora estamos en una nueva pantalla hablando de otros temas para intentar dejar la amnistía, el golpe económico que nos van a dar y la impunidad con la que van a operar. Todo está, una mentira va sobre la otra, y luego el gobierno Sánchez y el aparato propagandístico de la Moncloa te meten en el siguiente escenario para que nos vayamos anestesiando porque no te da tiempo a llegar a todo, pero se sustentan sobre un pacto que va a minar la igualdad ante la ley y ante las oportunidades de todos los españoles, que va a traer dinero del resto de las comunidades autónomas y que sueña, que es que para ellos es el sueño, el hachazo fiscal a Madrid, porque no soportan el modo de vida que nos hemos dado y cómo gestionamos en Madrid. Luego le preguntaré por los 250.000 mauritanos que hizo este que ha invitado el gobierno, pero hablaremos ya de inmigración en unos minutos. Por rematar el tema de la financiación autonómica o singular de Cataluña, estamos viendo que según los sondeos se está lastrando al Partido Socialista, el Partido Popular aumenta su brecha, según el mundo serían ya 6 puntos y medio lo que les separan, y ustedes en el PP el próximo viernes van a pactar una oposición común. No sé si hay ciertas diferencias o tienen la sensación de que el gobierno ha querido jugar un poco a agrandar esas diferencias entre distintas comunidades populares respecto a esta cuestión. Esto es muy fácil. Ellos lo que hacen es el dividirnos o el pretender dividirnos porque el gobierno no respeta al Senado, no respeta a las comunidades autónomas, no respeta ni a los medios de comunicación ni a los jueces. Este gobierno cada vez más autoritario no respeta a quien le hace un contrapeso. Para dividir al poder real que tiene España, que son las comunidades autónomas y la mayoría de los ayuntamientos que somos del Partido Popular, necesita dividirnos y buscar reuniones bilaterales para decirle yo te voy a dar este dinero, yo te voy a dar el otro. Si Madrid se pusiera a hablar de dinero, no había debate, no había debate porque somos de largo la comunidad que más paga, que más aporta, pero que tiene, como dice Pachi López, singularidad, porque todos somos singulares, tú y yo somos singulares, que yo sepa, tu programa es singular con el del otro, pues no te cuento una región con otra. Fortunadamente somos comunidades autónomas distintas, con una forma diferente de gestionar en algunas cuestiones. A Madrid le ha funcionado siempre ser una puerta abierta a la inversión de bajos impuestos, de propiedad, de trabajo, de autónomos, de libertad, prosperidad. No van a respetar esa singularidad de Madrid, las singularidades son solo para beneficiar al País Vasco, a Navarra y a Cataluña, por lo que todos lo sabemos, porque son las minorías que en el Congreso sustentan a los gobiernos nacionales, culpa nuestra también. Y esto es lo que van a hacer. ¿Y habrá posición común del PP? Entonces, yo lo que le he pedido siempre a mis compañeros, y el presidente es el primero que está a la cabeza, buscamos la unidad, pero no la unidad por el partido, sino por España. Porque si empezamos con el menudeo económico, donde, insisto, Madrid tiene todas las de ganar en el debate, si empezamos con lo mío, con lo tuyo, nos olvidamos de algo mucho más importante, es que esto va de España, no va de dinero solo. El dinero va a venir después y el problema económico, por supuesto, porque la mitad del país está abandonado, porque el gobierno está a otras cosas. Esto va de España. Entonces, si nos rompemos entre nosotros, si dejamos que nos intenten sobornar en los despachos, yo le voy a meter un hachazo fiscal a Madrid, pero no te preocupes, que a cambio a ti te voy a condonar no sé qué. Como empecemos con esa política de bajo vuelo, mediocre, lo único que vamos a conseguir es que todavía nos fragmentemos más en autonomías. Y somos españoles por encima de todo. Los madrileños, los asturianos, los cántabros, todos los españoles somos iguales ante la ley, ante las oportunidades y formamos parte de una gran nación. Y se es español, unos desde Madrid, otros desde Andalucía, pero no somos regiones estancas, somos hermanos. Por eso somos comunidades autónomas. Nos hemos dado un sistema que nos ha llevado hasta aquí. Le quiero preguntar por la inmigración. ¿De dónde se saca que el gobierno ha invitado a 250.000 mauritanos a España? De los titulares de todos estos días en distintos medios de comunicación. Y es muy propio de los gobiernos. Mira, cuando Sánchez viaja, digo, a ver, esta vez, ¿a qué invita? Entonces, va a México, se sienta con la administración Biden, va a Ceuta y dice lo que quiere ir el otro. Lo ha hecho con Puigdemont, al que también ha engañado. Lo engaña todo el mundo. Tú te sientas con él y él te engaña y te miente a la cara. Te dice lo que tú quieres oír y ya pasa a la pantalla siguiente lo que te decía. En su último viaje a Mauritania, pues dijo, ¿qué quieren oír esta gente? Pues se inventa lo de la economía, lo de la migración circular, que es buenísimo. Eso significa que cuando alguien viene por fin a vivir huyendo de guerras, de hambrunas, de pobreza, de sequías, etcétera, vienen a vivir a Europa, no, ahora me vuelvo. De verdad es que no se me ha hecho. Pero eso se está haciendo, por ejemplo, con recolectoras magrebíes, que luego cuando acaba la temporada de la fresa se vuelven a su país, esto ya está funcionando. Se vuelve una pequeña parte. Teniendo en cuenta que una inmensa parte también de mucha de la población inmigrante que viene no viene vinculada a trabajo y teniendo también en cuenta de que solamente si hablamos de 250.000 personas estamos hablando del 5% del país. Vas a vaciar el país, pero lo has pensado bien, porque es que dentro de África no solo está Mauritania, dentro de los próximos 20 años prácticamente casi todos los países de África van a tener más habitantes que la propia Unión Europea. Tienes que atener a su demografía, a familias muy jóvenes que están teniendo muchísimos hijos, pero países donde todavía los problemas de la sequía, del éxodo que provoca la hambruna, las guerras, no van a parar de multiplicarse. Entonces, o de una vez por todas, este tema que vi desde hace tantos años avisando en Madrid, en Ceuta, en Melilla, porque no solo son las costas, son los aeropuertos, en lugar de irte a hacer la foto con el Open Arms, abrazar a no sé quién, hacer un gestito, llamar xenófobo, cuando tú eres el inhumano, el que estás tratando de manera inhumana a los inmigrantes, el que luego se pone a insultar a los demás, si Debreu hiciera su trabajo, haría como Meloni, haría como otros gobiernos y diría, ¿cómo se puede frenar esto? Esto es la punta de un gran iceberg que viene, Es una realidad y lo reconocen todos los organismos internacionales que España y nacionales, que España necesita 250.000 inmigrantes al año para mantener nuestro sistema público, por ejemplo, de pensiones. Yo creo, mira, es que el problema está en que es un tema que tiene muchos matices y que precisa de muchas horas, porque no todo es blanco o negro, no es lo mismo un tipo de inmigración que otra. Usted defiende la inmigración latinoamericana. Yo defiendo la inmigración en general, pero defiendo por encima de todo la integración. La integración que puedes haber nacido en Chamberí, puedes venir de México o puedes venir de Mauritania. Pero hay que tener en cuenta que unos países, por ejemplo, defienden la ablación de las mujeres, defienden que las mujeres nos quedemos en nuestras casas, defienden la poligamia, o como ha pasado en Afganistán, que las feministas, bien calladitas que las tenemos, han prohibido la voz de la mujer en público. Me acuerdo cuando la cantante israelí fue a Eurovisión y la acosaron a una chica joven de 20 años, a un artista, por ser israelí. Ahora resulta que los Juegos Olímpicos han silenciado la voz de la mujer en Afganistán. Hay delegaciones que no han enviado una sola mujer y todos callados como puertas. Porque esto es lo de siempre, el progresismo malentendido, que es una falacia para hacer negocio de las mujeres a las que nos están borrando en todos los órdenes de la vida. Bien, pues esos países, culturalmente, evidentemente, tienen un choque con nosotros. Entonces, evidentemente que hay personas excepcionales que vienen de Marruecos, que han venido de Palestina, me han criticado a los de Vox, que no te imaginas por decir eso cuando yo he sido la máxima defensora de Israel y lo sigo siendo. Pero hay palestinos viviendo en Madrid que son maravillosos y hay ciudadanos de cualquier rincón del mundo que lo son. Pero es evidente que hay unas culturas con las que tenemos una integración muchísimo mayor. Todas las personas que provienen de América, de Hispanoamérica, somos la misma cultura, no son ni siquiera inmigrantes, que rezamos la misma religión, tenemos la misma raíz, hemos crecido juntos, la misma cultura. O sea, usted lo que defiende es una inmigración ordenada, ese flujo proceda de Sudamérica. Pero ¿qué hacemos con los miles de africanos que están ahora mismo golpándose las costas de Mauritania y decididos a jugarse la vida, subiéndose a una patera en busca de una vida mejor? Estoy de acuerdo, pero es que por eso te digo que es un debate amplísimo. Es que es todo a la vez. En España no nacen niños, han abandonado a la maternidad, a las mujeres que quieren ser madres, a las familias. No hay niños en España. Políticas como estamos poniendo nosotros, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid que estamos revirtiendo ese problema. Ayudar a la familia, lo primero. Y después hacer una integración. Primero en los países de origen. Es que África no va a dejar durante los próximos años de enviar ciudadanos a todas partes, especialmente a España, porque vienen huyendo, insisto, de guerras, de hambres. El problema de África se va a multiplicar por mil. Esto que estamos viendo son las primeras llamadas de todo lo que viene después. Entonces, nosotros no hemos dejado de acoger a menores, de intentar integrarlos todo lo que hemos podido y no te cuento mayores que nos los mandan por el aeropuerto de Barajas de manera civilina. Y lo hacemos lo que se puede, pero es que llega un momento que no se puede más. Repartes el problema por toda España y lo único que vas a conseguir al final es que se desequilibren los servicios públicos y que haya verdaderos problemas de convivencia en todos los pueblos. Porque yo, si tengo una hija de una edad determinada, quiero que se haga con su falda corta si le da la gana y vivir como ha querido siempre en su pueblo. Y no que haya un choque cultural porque no hemos sabido integrar o porque no se ha hecho con equilibrio y resulta que culturalmente han cambiado pueblos enteros de España. ¿Eso yo por qué? Yo vivo en un país libre donde hombres y mujeres somos iguales, donde hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí porque vamos a perder libertad nuestras costumbres y por qué no vamos a pedir que la gente se integre como lo hacemos en otros lugares. Tú cuando vas a Estados Unidos te tiras dos horas en una aduana y te controlan dónde vas, de dónde vienes y me parece genial. Es que es más, se hace respetar ese país y tú dices estas son las reglas que hay y si no, pues me voy. Entonces, eso por un lado, pero insisto, esto le puede pasar a cualquier español también. Un español que no se integra y un español que no respeta y que no quiere trabajar se convierte en un problema. También esto no va tanto por ahí, pero sí, ¿dónde faltan niños? ¿Dónde se puede emplear a gente? Y si tú traes gente de Mauritania que no tiene una palabra de español ni de nuestras costumbres, ¿qué pasa cuando a esa persona se le acabe el trabajo? ¿Dónde va? Porque la gente que va, por ejemplo, al Centro de Inmigrantes de Alcalá de Henares es un centro que tiene a 1.500 personas. Según se va una, viene otra. En todo este tiempo ya han pasado 6.000. Si ahora mismo hay 1.500 significa que 4.500 están, ¿dónde? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué antecedentes tienen de todo tipo? ¿En qué trabajan? ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Cómo se van a integrar? Si no conocen el español, las costumbres... Igual habría que trabajar ¿Tiene que haber un pacto de Estado tal vez al respecto? En ese sentido. Y en el origen. Oye, ¿de dónde viene esto? Más allá de demonizar la inmigración. ¿Pero dónde vienen los menores? ¿Vienen de dónde vienen? Moléstate en saberlo como gobierno, piensa, protege, actúa. ¿Vienen de Marruecos, de Senegal, de no sé qué? Pues vas a los países de origen porque ¿por qué están todos esos países expulsando a su gente joven? ¿De qué huyen? Ayudemos a África en lugar de explotarla, ayudémosla. Pues le quiero preguntar... Mafias, con mafias. Es que es un debate... Por otra cuestión que seguramente usted le pilló en vacaciones. No sé si estaba en su despacho o precisamente fue uno de esos temas que la enervaron. Pero ¿qué pensó cuando vio el numerito de Puigdemont que luego además no fue detenido y acabó al día siguiente en Waterloo? ¿Qué le diría a usted si se lo cruzase en la Gran Vía de Madrid? Bueno, le diría que es evidente que Sánchez le iba a engañar porque engaña a todo el mundo. Luego le invitaría a pasar por las calles de Madrid para que vea la cantidad de catalanes que han expulsado a manos del nacionalismo que ha hundido Cataluña que todo el dinero se lo llevan para mantener esa maquinaria de poder pero tiene a las clases medias asfixiadas a impuestos y luego le invitaría a ir a la comisaría de Leganitos que últimamente tiene mucha actividad a que se pase por ahí y se entregue. ¿Por qué dice lo de la comisaría de Leganitos? Bueno, porque para inspecciones... Se estaba pensando ahora mismo Nacho Cano. Efectivamente, para inspecciones de trabajo tienen todas las prisas y me sorprende que por una inspección de trabajo uno acabe con furgones de policía yendo a la casa de una anciana de 93 o 92 años a amedrentar a la familia o cómo se han puesto denuncias y ahora se han puesto otras 17 denuncias por acoso a algunos incluso a menores artistas que se ven coaccionados por parte de personas que proceden de esa comisaría. Me llama mucho la atención cómo podemos en España aguantar eso. Usted tiene que ver que hay una operación política detrás de la detención de Nacho Cano pero puede haber también alguna irregularidad en la contratación de sus becarios. ¿Alguien ha visto una inspección de trabajo donde se te presentan furgones de policía donde se acosa incluso a menores se les quitan los móviles se les induce para que hablen de una manera determinada sus versiones no cuentan para nada la versión que da la embajada la versión que dan todos los testigos no cuenta y solamente por una inspección de trabajo se monta eso cuando hay una inspección de trabajo en cualquier sitio se actúa de la misma manera yo el día que nos conocimos y le di la medalla el 2 de mayo y él en público me agradeció el trabajo por la pandemia supe que empezaría a ser perseguido porque en España si tú perteneces al mundo de la cultura solo puede ser abiertamente pro gobierno y pro izquierda y si no estás separado y eso es un anuncio todo esto es un aviso a navegantes pero me alegro de que haya muchos artistas muchos cantantes muchos actores muchos periodistas que pueden ser de un lado pueden ser del otro pero no son anti la gente y es lo que tiene que ser porque a ti de un actor un cantante un artista que me cano no es cualquier cosa hasta aquí hasta donde yo tenía entendido era un buen grupo sea de una manera o sea de otra como toda la vida se ha hecho en España a ti eso te tiene que dar igual a mí me da igual si un cantante de izquierda me da igual si un actor lo es si es bueno se le admira y se le aprecia pero ahora estamos en tiempos de persecución ideológica y por eso ahora está cada vez más extendido sobre todo en el mundo de la cultura que cuando recibes un premio cuando te dan una subvención primero tienes que soltar toda la soflama de la izquierda para pedir perdón para formar parte y no ser excluido y eso es lo que lamento porque eso es una censura espectacular que impide que muchos dramaturgos que muchos escritores que muchos actores tengan acceso a la cultura o puedan pronunciarse a libertad en la investigación que afecta a su pareja lo último que hemos sabido es que la jueza no quiere ampliarla como pedían algunos grupos de la oposición porque considera que eso es prospectivo y además hasta la fiscalía le da la razón en esta cuestión imagínate cómo será para que le des la razón en la fiscalía bueno yo en fin siempre lo he dicho es una inspección fiscal que de no ser mi pareja se hubiera quedado en una inspección fiscal que no le permiten pagarla y acabar con esto que lo llevan más allá y luego han permitido que se personen los partidos políticos en una inspección fiscal de un particular que nada tiene que ver conmigo que no nos conocíamos ni siquiera y han troceado sus datos personales por todos los medios le han negado totalmente el derecho a la defensa le han hecho una campaña y la juez ha puesto orden ahí porque es que ahora querían ir a más durante todo el verano sabiendo que la juez ha dicho que no hay delitos de corrupción que esto no se puede investigar e ir a más el PSOE ya había advertido que iba a ir directamente contra la familia de Alberto Núñez Fijó y mi pareja por ser mi pareja bueno pues es que es más de lo mismo es la utilización de todos los medios del Estado en este caso contra dos particulares esto está bajo juzgados en querellas yo ahí me encantaría hablar pero evidentemente yo tengo que representar a la comunidad de Madrid me gustaría saber dónde está la factura de Begoña Gómez a la hora de pagar su abogado y si ella también de su bolsillo se está pagando su defensa porque creo que es todo lo contrario utilizan todos los medios no sólo para ir contra los adversarios y contra su prestigio sino para protegerse ellos mismos me está diciendo que el partido del gobierno pagaría la minuta del abogado de Begoña Gómez no, seguro que no en cuanto enseña la factura yo salgo de dudas pero que están todos ministros representantes de la judicatura defendiendo el tranza a la mujer del presidente que está ahí por ser la mujer del presidente no por sus labores antes es decir que desde que su presidente es quien es ella ha emprendido una carrera de negocios de ayudas de enredos con familiares con amigos del presidente en fin es una trama que el riete de la de Tito Berni de la de Ávalos secretario general del partido socialista no olvidemos y número 3 que es el que organizó las primarias y con los avales ahí bien custodiados que puede salir mal y desde ahí todo lo que hemos visto no sé qué espera que haga Ávalos pero ya está enviando señales de que tal vez su lealtad se acabe en las próximas semanas y empiece a tirar de la manta que espera que diga que cuente sobre todo en qué manos estamos España está en manos de un gobierno que está preso de una trama de corrupción la del caso Ávalos estamos hablando de más de 50 millones de euros desperdigados en distintos países ministerios organismos públicos el del Seagate o sea es decir que detrás del que era secretario general del partido y el que le ayudó a él a entrar ahí como número uno todo es así yo espero de ahí no sé que puede salir pero le quiero preguntar también por Venezuela porque en unos minutos entrevistamos a María Corina Machado la entrevista se realiza ayer por la tarde por cuestiones de horario no sé qué espera usted por parte del gobierno español en este momento de impas donde se han pedido las actas actas que sabemos que el gobierno de Maduro no va a entregar pero claro tenemos a Edmundo González que bueno pues según las actas habría ganado por goleada las elecciones pero ningún país le reconoce como presidente electo es una vergüenza es que es una vergüenza es que el día que nos pase a cualquier otro país democrático algo parecido quién va a estar para denunciarlo nosotros tenemos un compromiso con Venezuela excepcional España es el país más cercano a Venezuela somos países hermanos y tenemos un compromiso con ellos el gobierno debería ahora mismo en este mismísimo instante abrir la embajada para dar cobijo a este hombre que está siendo perseguido por diría los sicarios pero es que es lo que está pasando está habiendo asesinatos secuestros detenciones persecuciones de Maduro ahora mismo Edmundo González debería tener asilo en cualquiera de las embajadas de la Unión Europea o la embajada de los Estados Unidos o de todos estos países en el continente americano que dicen echarse las manos a la cabeza con lo que está sucediendo pero especialmente España España hoy mismo debería abrir las puertas de la embajada para dar protección a este hombre porque lo van a matar o lo van a detener y no lo van a soltar y lo están haciendo con los familiares y con el entorno de todos los disidentes no disidentes los ganadores de las elecciones oposición que no pueden hacer nada es que no son la oposición es que son los ganadores es que es el gobierno elegido por el pueblo de Venezuela que además en cuanto alguien escribe algo en las redes en cuanto alguien dice algo persiguen a los familiares saben dónde se encuentran y los van deportando los van metiendo en cárceles vamos a seguir mirando para otro lado si el gobierno mira para otro lado y esto le parece normal o todo lo que ha ido haciendo Zapatero apoyando a la dictadura venezolana es lo normal eso es porque en el fondo las formas no les importan tanto y las formas es el fondo en todo y este es el mismo camino que lleva España en muchas cosas ¿sabes a lo que me recuerda a España? a Venezuela en los 90 pero usted es muy crítica con Zapatero y el caso es que si en algún momento se abre una negociación una mediación una transición Zapatero puede jugar ahí un papel fundamental estamos hablando de una dictadura criminal que está asesinando no sé qué más qué mediar y qué más te tienes que llevar a cambio de qué ha habido decenas de viajes de Zapatero a Venezuela a cambio de qué ¿cómo puedes todavía darle apoyo soporte a una dictadura que asesina a gente? para liberar a muchos líderes opositores que estaban en la cárcel es que yo creo que ya se han acabado los tiempos de te importa enseñarme las actas te importa que nos sentemos un rato no, que te tienes que ir que has perdido que el pueblo te ha echado que estás matando a gente secuestrando a niños y a menores te tienes que ir es que no cabe otra proteger a los opositores que no son opositores que son los ganadores porque van a acabar con ellos y además ahora estamos asistiendo a los capítulos de los apagones y al miedo y a la persecución es que ante gente tan violenta ¿cómo vas a actuar? ¿con qué palabras? ¿les vas a pedir perdón? ¿les vas a dar dinero a cambio para que se vayan a algún lado? es que esta gente tendría que ser llevada ante la Corte Penal Internacional si nos parece esto normal vamos a ir por ese mismo camino insisto a mí me recuerda a la Venezuela de los 90 ¿por qué dices? porque económicamente todavía tú veías grandes coches veías movimiento en las calles era un lugar donde todo el mundo aspiraba a ir de vacaciones la Venezuela glamurosa había un nivel en Venezuela especialmente aparte del petróleo que es curioso que uno de los países que más han exportado petróleo al mundo ahora tiene apagones de luz eso es el comunismo esos son los que tenemos en el gobierno en España bueno pues eso pasaba en los 90 había una economía todavía que asomaba y brillaba como ocurre con la nuestra pero ya se empezó a hacer un ataque deliberado contra la empresa con las expropiaciones contra los jueces contra la oposición contra los medios ya empezaron ya empezaron a comprarlo todo con dinero que es como lo hace el gobierno el gobierno de manera muy desleal con las privadas como vosotros va comprando programas de televisión productoras y periodistas para haceros contrapeso y restaros las audiencias eso mismo empezaron con el aló presidente a tener el régimen una propaganda propia eso lo está haciendo el gobierno comprando y dejando atrás a otros medios en los viajes en las ruedas de preguntas es decir ya va creando periodismo bueno y periodismo malo jueces buenos jueces malos persiguen a los jueces en España el gobierno está persiguiendo y poniendo el dedo contra jueces que están haciendo su trabajo contra funcionarios entonces desincentivo de la población intentan ir siempre con lo que dicen los ricos pero porque no es porque quieren que haya más pobres y fomentar una pobreza y una cultura de la subvención que desincentive a la empresa al empresario a la pyme que es como en Venezuela o sea tú ves todo el camino de los 90 y ves el camino que ha aprendido España en los últimos 6 años y es idéntico pregunta a cualquier venezolano que te dirá háganos caso venimos del futuro Presidenta se me acaba el tiempo le quiero bueno primero comentar lo del Wall Street Journal que dedica un artículo a Madrid la califica capital de la reinvención la describe como una de las ciudades más cosmopolitas del mundo estará usted muy satisfecha pero Madrid tiene problemas de vivienda y también de ocupismo el Partido Popular de hecho ha puesto en marcha en todas las comunidades autónomas una oficina de asesoramiento ¿qué significa eso? una cosa y otra vez totalmente relacionada cuando tú aplicas una ley intervencionista que decide por ti los precios de tu vivienda y que te desprotege frente a la ocupación y a la inquiocupación que cada vez es más frecuente es decir inquilinos que han decidido que no te van a pagar y si tienen hijos o personas vulnerables a su cargo búscate la vida eso está provocando que muchos propietarios de pisos decidan no ponerlo en alquiler o cuando lo ponen en alquiler te piden todo tipo de avales o deciden a ir al piso turístico ¿por qué? porque tienes al final durante los fines de semana o durante pocos días al mes a unos inquilinos y el resto del tiempo tu propiedad es tuya las leyes intervencionistas cuando empiezas a meter la mano en los mercados y en la vida corriente de los ciudadanos que tienen que regularse por las normas mínimas provocas todo esto por tanto cada vez hay menos viviendas en alquiler hay menos viviendas en el mercado y se están multiplicando los precios y esto está fomentando también que haya más ocupaciones y por supuesto unas leyes que permiten que te ocupen y que no pase nada esa oficina lo que da es asesoramiento legal nosotros efectivamente no tenemos competencias en materia de seguridad ni de extranjería ni de inmigración ojo pero intentamos con los medios que tenemos ayudar con la oficina que hemos puesto en marcha contra la ocupación lo que hacemos es asesorar a las víctimas intentamos que en menos de 24 horas la policía local y todos los medios disponibles actúen para ayudar y asesorar a la víctima y luego les ayudamos por ejemplo les eximimos el pago del agua etcétera porque es que encima todavía las víctimas de la ocupación tienen que seguir pagando sus facturas a los señores ocupas de esta manera por lo menos les quitamos esa carga ese peso mientras seguimos presentando leyes y vamos a seguir instando al Congreso de los Diputados al Gobierno que se deje de una vez de mirar para otro lado con un tema que preocupa a todo el mundo y es que la ocupación es la respuesta a todo lo que está pasando y lo demás pues le quiero preguntar ya por último por el expresidente de Ciudadanos Albert Rivera que hoy se sienta en un plató de televisión en Más Espejo lleva 358 días sin hacerlo sabe que él ha intentado bueno pues marcar distancias con la vida política y mediática yo no sé si usted ha dedicado algunos minutos a pensar por qué el auge tan fulgurante que tuvo Ciudadanos y también su caída igual de rápida y si se plantea en algún momento repescarle para la política no no lo planteo pero tengo buena opinión de él pienso que se ha puesto estamos siempre en la carrera de los saltos entre partidos y yo en eso soy más escéptica pienso que cada uno tenemos un proyecto político que de vez en cuando ahora que estamos en el centro de hecho por ejemplo en Madrid que tenemos mayoría absoluta amplísima y seguimos creciendo personas descontentas pueden empezar a formar parte del proyecto pero yo creo que tampoco nos tenemos que acostumbrar a que eso sea lo más frecuente nosotros ahora estamos gobernando mira esta semana empezamos la ronda de contactos con los portavoces porque sí considero que la oposición tiene un papel fundamental como la tienen los medios nos veremos durante el jueves con todos los grupos me encantaría que el presidente hiciera lo mismo con la oposición a la que ha de reconocer porque existe y es más tiene más votos el PP que el PSOE eso hay que asumirlo y también con los presidentes autonómicos porque tenemos muchísimos temas entonces en el momento en el que en la política dejamos de hemos empezado a negarnos negar la existencia del otro nos hemos metido en una carrera en la que mira por ejemplo las minorías como las nacionalistas se han convertido en la clave de la política en España y de ahí vienen la mayoría de nuestros males pienso que tenemos que a pesar de ver las cosas de otra manera por lo menos escucharnos y hablarnos y sé que Albert Rivera tiene mucho que aportar porque bueno aparte de la experiencia que tiene como político ha vivido mucho dentro y fuera de la misma y creo que yo creo que bueno tengo muy buena opinión de él desde luego en el aspecto personal desde luego y en el profesional también pues se lo vamos a trasladar enseguida muchísimas gracias y así